Bueno, tengo aquí un bonito 930 de Kenwood y vamos a ver cómo funciona el filtro Notch. Es un filtro que nos permite filtrar cualquier pitido que tengamos en la frecuencia. Estoy aquí en 14212 escuchando ECOROMEO 4 DELTA SRAY. Como veis hay un tono constante. Vamos a intentar taparlo utilizando el filtro Notch que trae este equipo y ajustando un poquito el volumen con el SSB Slow. Aquí tenemos el filtro Notch que se activa con este botón. Vamos a proceder a quitar el ruido. Aquí tenemos el pitido y aquí tenemos la voz de este colega que estaba llamando. Voy a aplicar el filtro Notch para tapar esta zona todo lo posible. Aquí se ve una zona oscura que es la que va tapando el filtro Notch. Ahí está el ruido quitado. Y ahora vamos a darle un realce al sonido. Ahí es con el Notch y esto sin el Notch. Como veis es una herramienta muy útil para quitarnos cuando tenemos un tono constante como puede ser una portadora o una interferencia como la que tenemos aquí con este colega de Moldavia. Saludos, 7-3.